Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, mire, empezando. Qué bueno, me alegro. ¿Qué tal? Veamos don Marcos, Rafael, Nancy, Osman, Joana, Susana, aquí vemos la cámara, por favor. Hola, Susana, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rafael, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, todo bien, gracias. ¿Ya listos para la última clase? Estamos listos. Ok, qué bueno, me alegro, bueno. Muy bien, por ahí estoy viendo que algunos ya están haciendo la encuesta de satisfacción, ¿Verdad? Este, yo les iba a dar unos minutitos conmigo para que pudieran hacerla conmigo, ¿Verdad? Y bueno, espero que no haya habido ningún problema por ahí, vamos a esperar a ver qué nos dicen. Joana, bienvenida. Abigail. Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Por acá? Vaya, miren, acá en el mensaje, no sé si lo leyeron, ¿Verdad? En el mensaje dice, muy buen día, le saludamos de parte de inglés corporativo, por medio de la presente, nos es grato informarle que al finalizar el curso satisfactoriamente y al culminar con éxito el módulo actual, se le invita a poder realizar la encuesta de satisfacción que se adjunta en este mensaje, ¿Verdad? O sea que la idea era esperar, ¿Verdad? A que finalizáramos esta clase para que ustedes pudieran llenar la encuesta, ¿Verdad? Pero bueno, si ustedes ya lo llenaron, ok, no hay ningún problema. Muy bien, vamos a iniciar entonces, ¿Cómo se llama la clase, verdad? La última clase del día de hoy. Y este, recordarles también que también tienen que llenar mi encuesta, ¿Verdad? Entonces, ahí les pido de favor que no es mucho tiempo lo que van a dedicar para la encuesta. Quiero ver, Nancy, ¿Cuánto tiempo se tardó en llenar la encuesta, Nancy? Nos puede dar un un aproximado, unos cinco minutos, vaya, y mi encuesta tarda tres minutos, o sea, es mucho tiempo lo que van a a dedicar, ¿Verdad? Entonces, vamos a comenzar entonces acá con nuestra clase y les comparto la pantalla de de mi eh presentación, me confirman si ven mi pantalla de presentación, ¿Verdad? Ok, gracias, Osman, Marisol, excelente. Muy bien, vamos a finalizar con la cereza del pastel, ¿Verdad? Vamos a ver algunos otros elementos importantes de la gráfica dinámicas, ¿Verdad? Vamos a ver nuestro tema, objetivo, desarrollo, conclusión, y cierre, ¿Verdad? Así es que vamos a iniciar para no 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 tardarnos mucho en en la teoría y en la práctica. Ustedes se quedan trabajando con la tarea, aunque la tarea la van a hacer conmigo, o sea, van este ejercicio por ser el último lo tienen que ir haciendo conmigo, ¿Ok? Vamos a trabajar con gráficas dinámicas dos y obviamente el objetivo es aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las gráficas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente, ¿Sí? Bueno, ya vimos que eh obviamente para estar en este tema debemos de haber estado atentos a la a la forma de la creación de las tablas dinámicas y el tema de ayer que compartimos entre todos lo que es el desarrollo de un gráfico dinámico. Hoy vamos a ver otros tipos de gráficos dinámicos, ¿Verdad? Que ustedes pueden ocupar, como les dije el día de ayer, realmente eh no toda la tabla, no todas las tablas dinámicas tienen la misma eh no tienen eh todas las disposiciones, digámoslo así, para ocupar todos los tipos de gráficos, o sea, hay algunas algunas tablas dinámicas que no nos van a permitir eh que creemos un tipo de gráfico en específico. Esto lo vimos el día de ayer, el actualizar un gráfico dinámico ya que si agregábamos una información o modificábamos algún elemento de la tabla origen teníamos que realizar una actualización de la tabla dinámica y por ende el gráfico dinámico también se vería afectado, ¿Verdad? Entonces recordemos que eso lo vamos a hacer en la pestaña analizar y vamos a buscar la opción actualizar. Eso lo vimos el día de ayer, ¿Verdad? Entonces ahí está eh en la vista de las herramientas de la tabla de la gráfica dinámica un grupo que se llama datos y dentro de datos está un botón que se llama actualizar. Entonces cuando usted haya ha hecho modificaciones a la tabla dinámica más que todo por la tabla origen entonces sí debemos de hacer uso de lo que es las la actualización de datos. Por otra parte el gráfico dinámico como lo hemos dicho se actualiza y extrae datos de origen nuevos o modificados es decir a la tabla origen como les había mencionado ¿Verdad? Si usted hace modificaciones a la tabla origen tiene que actualizar en la tabla dinámica y por ende la gráfica también se va a ver actualizada ¿Verdad? Todo esto en la presentación es para eh recordar un poco de eso. Ahora bien la gráfica dinámica posee algunos elementos que debemos de conocer. En este caso son los botones de campos ¿Sí? El día de ayer cuando nosotros estábamos trabajando con las gráficas dinámicas veíamos que la gráfica tenía unas unas secciones ¿Verdad? En la gráfica parecidos a unos botones. Entonces esos botones sí son botones y lo que hacen es habilitar la opción de filtrado ¿Ok? Entonces nosotros podemos desactivar o activar esos valores en la en el en el menú ¿Verdad? Donde dice activar o desactivar los valores del gráfico dinámico que serían estos que están acá ¿Verdad? Si le damos botones de campo y le damos activar obviamente se van a mostrar ¿Cuáles son esos botones? Bueno le voy a le voy a seleccionar indicar algunos por acá. Por ejemplo este de acá, este de acá y este de acá son botones de campo. Entonces al darle clic a esta opción se despliega una una serie de opciones y en una de ellas está activar y en otra está desactivar botones ¿Sí? Entonces podemos ocultarlos o mostrarlos ¿Sí? Estamos. También podemos ocultar y mostrar la lista de campo que en este caso sería todo esto. Si en un dado caso a usted en algún momento determinado eh la el el panel le estorba ¿Verdad? Entonces usted lo puede ocultar dándole un simple clic a esta opción y toda este panel se va a ocultar ¿Sí? Como les digo eso va a depender de el del proceso que usted va realizando ¿Verdad? Entonces ojo. Como les decía si desactivamos los botones cuando ocupan mucho espacio en el gráfico hay que desactivarlos haciendo clic en el botón eh botones de campo en la pestaña analizar ¿Sí? que era lo que estábamos viendo en este momento ¿Eh? ¿Sí? En esos botones nosotros podemos realizar filtrado miren la gráfica dinámica se va a modificar pero también la tabla dinámica se va a modificar ¿Verdad? ¿Sí? Si los botones eh a este este ya lo está repetido ya lo voy a cambiar. Ahora algo que más o menos vimos el día de ayer es el cambio del diseño del gráfico. Más allá de una una parte importante en en la en el mostrar datos es que obviamente también tengan una apariencia eh que llamen la atención algo que es muy eh muy importante puesto que recordemos que así como dicen ¿Verdad? Que el amor entra por el estomaguito es un dicho popular una expresión popular pues también cuando nosotros eh mostramos algo en una presentación pues estamos dando eh un reporte de resultados a veces hacer las cosas muy sobrias eh no ayudan a la a que el interlocutor pueda llamar la atención de la eh de los espectadores entonces necesitamos de una u otra manera ¿Verdad? Captar la atención de los espectadores. También por eso existen los efectos de animación ¿Sí? Para eso existen porque en algún momento determinado nosotros estamos perdiendo a nuestro público y a veces un efecto puede eh lograr eh lograr que nuestro público vuelva a retomar la atención hacia hacia nosotros y a lo que estamos explicando. Entonces para hacer el diseño del gráfico pues obviamente tenemos una pestaña que se llama diseño ¿Verdad? Perdón. Perdón. Y en esos eh elementos en ese en esa ficha perdón podemos contar con algunos elementos como el agregar títulos cuadrículas y leyendas ¿Verdad? Entonces eso lo vamos a ver el día de hoy ¿Verdad? Entonces con el gráfico seleccionado se hace click en la pestaña diseño y se hace click en agregar elemento del gráfico. Se selecciona una de las categorías que aparece ahí y luego obviamente se le da click para que se agregue o se muestre el elemento de la categoría seleccionada. Sería algo más o menos como eso. Miren es el punto número dos ¿Sí? Podremos agregar elementos para los ejes, títulos del del eje, eh gráfico, eh títulos del gráfico, sí. Eh etiquetas de datos, tablas de datos, barras de error, de ser aplicable, eso va a depender del tipo de gráfico, líneas de cuadrícula, leyenda, líneas, líneas de tendencia, y barras ascendentes y o descendentes. ¿Ok? Si es necesario modificar el nuevo elemento del gráfico, por ejemplo, si se agrega un título de gráfico, se añadirá un cuadro de texto, pero será necesario llenarlo con texto. O sea que, así como aparecía acá, aquí no hay nada, miren, como título. Entonces, si yo le doy eh título del gráfico, entonces va a aparecer por acá. ¿Verdad? Entonces, ese elemento lo podremos modificar nosotros. ¿Verdad? Entonces, por eso dice que si es necesario, eh, a modificar algunas características del elemento ya agregado. También existen otros elementos que se llaman diseño rápidos. Estos elementos, eh, nos ayudan a darle un cambio sustancial a la gráfica de acuerdo a algunos patrones o criterios preestablecidos. Es decir, que ya alguien ya los pensó y por esa razón nos está dando las opciones de diseño rápido. Para eso, deberemos de dar clic, ¿Verdad? En el botón diseño rápido y aparecerá la galería de diseños disponibles basado en el tipo de gráfico. O sea que dependiendo también del gráfico, así van a ser las opciones que tenemos o que tendremos disponibles. Luego seleccionar el diseño del gráfico. Y ahí tenemos, por ejemplo, diez, eh, formas distintas en cuestión del formato del gráfico. Sí. Preguntas con esto. El diseño rápido. O sea, usted solamente le da clic al elemento y él se aplica al gráfico, sea como lo tenga. ¿Preguntas? Muy bien, le voy a compartir mi archivo de trabajo para este día, ¿Verdad? Así que espero eh por favor lo descarguen y lo eh abran, por favor. Quien pueda compartirlo, por favor, en el grupo de WhatsApp, me ayuda con eso, por favor. Gracias, Osman. Me confirman cuando ya lo tengan todos eh descargado y lo hayan y hayan abierto el archivo en sus programas de Excel, por favor. Ok, Susana, ya dice. Vale, ahora tenemos Susana, María Teresa, ¿Quién más? Ok. Rafael, ya. Joana y Nancy, le damos. Marixa también ya lo tiene abierto, ¿Ok? Eh, alguien me podría decir qué es lo que está viendo o qué es lo que tenemos ahí. Alguien me podría decir. ¿Qué es ese archivo que les he dado? Eh, parece ser el consumo del servicio de telefonía. De telefonía. De telefonía, ajá, muy bien. Ok. ¿Y cuántos ítems tiene esta data? Como doce mil y algo. Doce mil. Ok, perdón, filas, no. Sí, correcto. Sí. Muy bien. Tiene doce mil, ¿Verdad? Excelente. Ok, bueno, vamos a trabajar. Eh, si gustan, vayan trabajándolo conmigo. ¿Verdad? Y luego me mandan ustedes su captura por este medio de Zoom. ¿Verdad? Para ir checando y obviamente, este, avanzar. ¿Verdad? Y avanzar entonces con la, esta tarea, ¿Verdad? Entonces vamos haciéndola todos juntos, ¿Ok? Espero que todos tengan abierto su archivo de, de Excel para ir trabajando. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, obviamente ya la tabla ya está creada, ya Excel sabe que es una tabla, ¿Verdad? Porque tenemos que se llama tabla uno. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una tabla dinámica, o bueno, vamos a crear varias tablas dinámicas. Y las vamos a crear de una sola vez. ¿Ok? Vamos entonces a crear la primera tabla dinámica. La vamos a hacer a patita. En una nueva hoja de cálculo. ¿Verdad? Y la vamos a configurar de esta manera, ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá, reporte dinámico, ¿Verdad? De las, de facturación de servicios, ¿Verdad? De facturación de servicios, ¿Ok? Piensa bien. Vamos a activar esto, le vamos a dar más tamaño, ¿Verdad? Le vamos a poner ahí un, un colorcito agradable. Bueno. Un colorcito agradable. Vamos a, voy a tratar de la manera de llenar toda esta línea, ¿Verdad? Vamos a quitar también la barra, las líneas, las líneas de cuadrícula, ¿Verdad? ¿Sí? Porque este va a ser nuestro dashboard. ¿Verdad? Este es nuestro dashboard, ¿Ok? Y tenemos nuestra data, que se va a llamar así, data, ¿Ok? Entonces, vamos a crear nuestra primera tabla dinámica usando esta información que está acá. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar, vamos a colocar los servicios en columna, fíjense bien, ADSL, fibra, móvil, móvil más fijo, otros. Y vamos a colocar los vendedores. Perdón, perdón, la localidad era. Perdón. La localidad. Y luego vamos a poner el importe de la factura, ¿Viene? ¿Sí? Esta va a ser nuestra primera tabla dinámica. Hagámosla, por favor. ¿Sí? Hagámosla. Recordemos que esto es dinero, ¿Verdad? Esto es dinero. ¿Sí? ¿Sí? Ok. 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 Ahora que ya tenemos, ¿Me confirman quienes ya hicieron la tabla dinámica? Acá está la, la configuración. Ok. Dice Susana ya, Osman. Veamos. Joana. Don Marcos. María Teresa. Ok, Rafael. Muy bien. Vamos a agregarle a esto, ¿Verdad? Vamos a agregarle un elemento. A la tabla dinámica de analizar tabla, insertar escala de tiempo. Miren, tenemos fecha de factura y la vamos a agregar como por aquí abajo, ¿Eh? Sí. Fecha de factura y lo vamos a poner. Fecha de factura y lo vamos a poner. Bueno, acá lo hemos puesto por días. Sería mejor por, que por meses. Fecha de factura y lo vamos a poner. Bueno, lo vamos a dejar así ahorita. Por meses. Ok. Aquí le cambian si es por año, trimestre, meses o día. Vean. ok lo vamos a dejar en meses ahora vamos a insertar una gráfica dinámica en este caso vamos a usar el de líneas y vamos a usar el de líneas con marcadores y le damos aceptar si ok hagámoslo por favor me avisan quienes ya lo están haciendo y terminando ok muy bien Susana como ustedes saben si nosotros hacemos un cambio verdad en lo que es la segmentación o escala de tiempo el gráfico también se va a ver afectado vean la tabla también se va a ver afectada imagínense que si le agregamos a esto un una segmentación por ejemplo eh de tenemos localidad servicios y eh importe que tal si lo hacemos por sexo y por nombres por ejemplo si imagínense vamos a agregar estos dos elementos acá sí y este a por acá ok miren imagínense por masculino bueno este sería mujer entendería yo y este sería varón sí podríamos ahí y sería por ventas vean estas aquí tenemos un montón de vendedores sí miren vean sí aquí ya no están estas porque porque no son masculinas o femeninas vean ahí ahí es donde les decía yo de que ya la gráfica ya no llega la verdad sí vean muy bien vamos a a hacer algunos cambios a esto para que obviamente tenga una mejor apariencia ¿verdad? sí muy bien a la tabla dinámica le vamos a cambiar un estilo eh de diseño vean sí vamos a poner acá un color eh azul también a esto le podemos cambiar en escala de tiempo le podemos cambiar vean el color vean a la gráfica dinámica también le vamos a cambiar el diseño pero en este caso más que todo un diseño más eh llamativo vean este este está bonito pero me gusta bastante este de color oscuro miren y luego tenemos acá los de segmentación donde los vamos a dejar en un color como celestito ¿eh? ¿qué quería que repitiera Susana Susana perdón no alcancé a ver su mensaje dígame bueno sí claro el diseño como les digo ahorita estamos practicando ¿verdad? ok Susana gracias iba a disculpar ¿sí? eh no sé dice la compañera que es bastante eh como discoteca móvil no sé qué piensan los demás bueno como ahorita estamos practicando ¿verdad? ustedes pueden dejar los los diseños eh según según a ustedes mejor les parezca ¿verdad? estamos nada más estamos practicando ok ¿sí? ¿qué dicen los demás? ¿preguntas? puede poner puede poner la ¿dónde está la data? ¿cómo quedó? a la data no le hemos hecho nada no entonces sería en el ¿cuál? eh el el original ¿cómo quedaba al inicio de la tabla? ¿segredado? esta es la original los datos originales esta es la tabla dinámica por la parte cuando inicia ¿cómo había quedado este se partió las eso es lo que me acuerdo los campos creo que se refiere como ahorita tengo oculta lo que es eh la lista de los campos ven aquí lo puedo activar ¿a esto se refería? sí exactamente ok ahí le podríamos agregar algo ¿verdad? con respecto a la localidad podríamos ponerle la fecha de factura por ejemplo solo para que vean lo podemos colocar acá aunque se nos hace más grande la gráfica ¿verdad? sí pero podemos ver ya arcos mucho más determinado miren ¿ver? sí y aquí lo que agregó fue meses y fecha de factura ¿verdad? porque si lo hacemos al revés se nos hace todavía más más extensa la tabla ¿verdad? ¿verdad? pero sí solamente así lo dejaría preguntas para miren estoy en la gráfica dinámica ¿verdad? en la parte superior donde dice quiero ver lo podemos ver aquí sí aquí en listas en mostrar o ocultar aquí vean aquí están estos botones ¿verdad? sí sí entonces aquí puedo ocultar esos campos perdón este panel y aquí puedo ocultar los botones miren para que sea como una gráfica normal ¿sí? de Excel pero obviamente si le agregamos los botones tenemos mayor posibilidad de realizarle realizar varios cambios ¿sí? cambios que nos ayudarían a nosotros a ver la información de manera diferente ¿sí? preguntas ¿sí? no hay preguntas ok entonces le explico un poco acá con el gráfico dinámico piense bien hay algo que no se los había comentado cuando ustedes dan clic al gráfico dinámico tenemos dos íconos vean el ícono agregar elementos de gráfico y estilos es como que vengamos a trabajar en diseño ¿verdad? con estos dos botones este elemento de gráfico es este mismo miren se lo voy a a como por ejemplo a señalizar este elemento sería como el botoncito permítanme el botoncito este que aparece aquí el del signo más ok porque si usted le da clic ahí entonces Excel lo que va a hacer es mostrarle esta serie de opciones que son las mismas que aparecen acá solo que están distribuidas de diferente forma ¿sí? pero son las mismas por ejemplo ¿qué es lo que no tiene este gráfico? en este momento ¿qué logran ver ustedes en este gráfico que no tiene? a ver ajá ¿qué es lo que no tendrá? ah muy bien un título entonces se lo podemos agregar aquí miren se lo podemos agregar aquí en título del gráfico o se lo podemos agregar aquí donde dice título del gráfico ¿ves? miren y aquí le decimos donde lo queremos si encima del gráfico superpuesto o en otro lugar pero lo más lo más ideal son encima del gráfico entonces le damos clic acá ¿vean? y ahora le podemos dar doble clic ¿vean? y podemos colocar aquí reporte creo que son cliente no agencia le vamos a poner agencia por servicio ¿vale? ya lo tenemos ahí esto que está acá también lo podemos modificar vean este elemento que está acá recibe un nombre se llama leyenda miren entonces la podemos quitar para darle más espacio o la podemos poner a la derecha como estaba o arriba o a la izquierda o abajo casi siempre se ocupan a la derecha o abajo ¿bien? a mí me gusta usarlo casi siempre por la parte de la gráfica en la parte inferior para que tenga mayor espacio de de ensancharse a su sacha valga la redundancia en la gráfica ¿verdad? en el espacio que le hemos dado ¿sí? bueno ahora bien podemos agregarle todo esto miren títulos del eje título vertical o título primario horizontal ¿vean? sí aquí seríamos si yo quiero que aparezca un texto para la parte vertical tengo que darle clic acá y luego a este para que aparezca el del del horizontal ¿vean? ejes del de etiquetas de datos le podríamos permitir que se muestre el número pero miren cómo se ve ahí bien desordenado a la izquierda a la derecha encima debajo y este no se entiende por eso está ¿cómo? con ninguna miren tabla de datos o sea si tengo la tabla dinámica a la par no necesito la tabla de datos ojo ¿sí? ok tabla de error en este caso no aplica porque no hay tabla concerniente a errores ni mucho menos a deviación estándar ok líneas de cuadrícula podríamos poner solo la principal primaria horizontal o la vertical primaria principal horizontal subsidiario primario o vertical subsidiario primario ¿vean? la leyenda ya la vimos las líneas ninguna líneas de unión o líneas de máximo y mínimo ¿vean? líneas de tendencia esta es interesante quiero ver si podemos aplicarle acá ah lo que sucede es que cuando le aplicamos líneas de tendencia me pregunta ¿la quiere lineal exponencial extrapolar o media móvil? casi siempre para las proyecciones se ocupa la exponencial ok vamos a ver voy a colocar la lineal pero para el servicio de tipo móvil vamos a ver ¿sí? y ahora le damos aquí y es móvil vean ahora vamos a agregar otra línea de tendencia hoy va a ser lineal pero de móvil más fijo ah no fibra perdón va en crecimiento miren ¿sí? no sé si se logra ver ahí entonces podemos darle ese tipo de cambios a la gráfica y acá está el elemento de diseño gráfico diseño rápido perdón que les había mencionado vean cómo está ahorita el diseño ahora si yo me posiciono en uno de ellos vean excel me provee de diseños aplicables de forma rápida ¿ve? ahí ustedes escogen el que mejor les guste ¿sí? por lo menos a mí en este caso este este aquí le vamos a poner cuando yo le dé clic automáticamente la apariencia del gráfico va a cambiar a la que yo he seleccionado ¿ve? y ya se le quitó el título también ¿por qué? porque aquí en el que yo seleccioné no tenía título ¿ve? sí vale ¿preguntas hasta acá? ¿lo han podido hacer conmigo? ¿me pueden mandar algunas capturas por favor ahí? recuerden que el que escogimos aquí como diseño rápido ¿cuál fue? fue el diseño cuatro ¿ok? ¿ok? veamos muy bien ok excelente muy bien vamos a la tabla dinámica nuevamente vean ok Osman todavía no hemos terminado excelente muy bien Nancy como dicen ahí ¿verdad? como que fuera una disco muy bien pero me me ayuda a retener y llamar la atención de los que están alrededor mío ¿sí? vamos a hacer dos últimas tablas dinámicas con su gráfico dinámico vean me voy a venir acá insertar ah no perdón es en la data ya me había le vamos a dar tabla recomendada y vamos a buscar este miren el de sexo ¿sí? y lo vamos a mover miren tabla dinámica mover a hoja existente es el dashboard le vamos a poner aquí abajito y le vamos a aceptar ¿sí? le vamos a dar ajustar texto para que se vea bien y ahora esta la vamos a la vamos a vamos a insertar una gráfica dinámica circular miren pero la vamos a hacer de anillo ¿sí? miren y la colocamos acá y aquí vamos a colocar otra rápidamente repito para que no se me se me vayan a quedar aquí en el data ¿verdad? le dimos insertar tabla dinámica recomendada y seleccioné suma de importe factura por servicio ¿vean? ¿sí? ah no perdón suma de importe factura por sexo perdón sí ahí van a disculpar y la otra que vamos a seleccionar ahorita es la siguiente ¿vean? ¿vean? suma de importe factura por localidad aunque este sería como el total digámoslo así pero igual lo vamos a tomar ¿vean? y lo vamos a mover también porque no lo queremos ahí sino que lo queremos a la par de esta ¿vean? y le damos a aceptar ¿vean? y lo mismo vamos a hacer lo mismo ¿sí? en ajustar para que nos quede lo más presentable ah eso ya lo habíamos visto en Susana vale lo voy a regresar voy a regresar este a donde lo creo es aquí ¿vean? le doy clic a cualquier celda me vengo a analizar tabla dinámica y aquí dice acciones mire y aquí en acciones dice mover tabla dinámica le damos un clic y ahora aquí le damos donde dice hoja de cálculo existente mire y aquí le vamos a dar clic a dashboard y a la ubicación donde la queremos ¿vean? mire ¿sí? y le vamos a dar aquí ajustar para que se vean bien muy bien y ahora vamos a crear de este otra tabla dinámica otra gráfica dinámica perdón pero de esta que está acá ¿vean? entonces le damos aquí gráfica dinámica y vamos a usar uno que se llama superficie vamos a ver ah pero en esta no podemos hacer ya me acordé porque no tenemos vamos a hacer de área mejor ya está muy bien ¿vean? sí y podemos colocar por ejemplo a esta tabla le podemos agregar una segmentación por fecha de nacimiento vamos a ver si nos alcanza vamos a hacer pequeñito para que pueda caber ahí ¿vean? y aquí le vamos a agregar también bueno este quizás no lo vamos a dejar así de esta manera ¿vean? vamos a cambiarle el estilo a este total en diseño vamos a darle un diseño así como de disco para que tenga un poquito de congruencia ¿verdad? con lo que hemos estado haciendo ¿sí? vamos a darle un azul este azul está bonito vamos a cambiarle a esto y esto que estamos viendo ahorita prácticamente les decía yo que es como un dashboard ¿vean? solamente que es un mini dashboard para nuestro caso ¿vean? ok entonces cuando yo haga cambios acá ¿sí? ¿vean? la gráfica se va a comportar de acuerdo a de acuerdo a los elementos que yo tenga seleccionado ¿vean? ¿sí? si yo hago aquí un filtrado también ¿verdad? la gráfica correspondiente se va a se va a filtrar ¿vean? ¿sí? ¿sí? ¿vean? ¿sí? entonces ya queda para ustedes esta tablita ¿verdad? ¿cómo debe de ser? ¿vean? ¿sí? ¿preguntas? ¿preguntas? bueno me me entregarían este este sería el ejercicio ¿verdad? eh número veinte en la data si ustedes se fijan como es una hoja la que tienen que entregar como ejercicio veinte la data tiene que estar en la misma hoja o sea esto debería de estar abajo o a la par si quieren ¿ok? recuerden que solamente van a entregar una hoja por por clase ¿ok? preguntas voy a capturar acá esta para que les quede por ahí ¿sí? me confirman descarguenla no la vayan a a perder por ahí ¿verdad? y no sé si hay alguna pregunta o alguna duda ¿sí? ah muy bien por ahí les va a les va a entonces eso ¿verdad? para que ustedes puedan entregar sus tareas recuerden que para el diploma que yo les voy a entregar tienen que enviar los ejercicios a más tardar el domingo al mediodía ¿verdad? las personas que no no logren enviar los ejercicios completos hasta esa fecha pues obviamente no va no se les va a entregar el diploma de mi parte ¿verdad? el de el de inglés corporativo e insafor pues se les va a entregar en su momento de acuerdo a si ustedes ya finalizaron los laboratorios y los exámenes tanto de medio curso como de fin de curso ¿ok? muy bien les voy a solicitar a continuación ¿verdad? que guarden lo que hemos hecho por favor y les voy a dar un enlace en el que se van a conectar todos ¿verdad? ¿verdad? les pido de favor que se conecten todos los que no han hecho la encuesta porque esta encuesta la van a hacer conmigo ¿ok? ingresen al siguiente enlace por favor ¿me confirman quienes ya están dentro? ok muy bien esta información ¿verdad? a ustedes ya se les hizo llegar este es el número de orden entonces en el en la encuesta ustedes deben de copiar ¿verdad? ingresa el número de orden dice acá ¿verdad? lo van a copiar así como lo estoy copiando yo y luego su nombre completo el nombre suyo ¿verdad? completo ¿verdad? vayan llenándolo por favor sí luego el correo electrónico que ustedes tienen o donde les han hecho llegar la información ¿ok? sí luego en la número cuatro tienen que colocar el número de celular de ustedes y su género ¿verdad? masculino o femenino ¿ok? luego de que han completado el punto cinco en el punto seis van a seleccionar el departamento de residencia ¿sí? búsquenlo en la lista y en el municipio pues ponen el municipio al que ustedes corresponden ¿ok? luego en el punto ocho deben escribir el nombre de la empresa donde trabaja ¿verdad? usted ya sabe donde donde es que trabaja ¿verdad? entonces usted ahí tiene que poner la razón social de donde trabaja ¿verdad? el nombre de la empresa ¿verdad? ¿sí? ¿sí? luego nombre del proveedor con el que se capacitó fíjense bien aquí hay una lista está este formulario no es de inglés corporativo es de insafor ¿sí? entonces usted tiene que ir por favor al último al último elemento al casi último perdón hoy han agregado a otros ¿sí? y dice regal products inc el salvador international s a de cb entonces le da clic ahí y ese es el nombre del proveedor mira ¿sí? luego aquí viene el nombre del curso vean excel intermedio miren nombre del curso excel intermedio luego le hacen tres preguntas en el punto once ¿cómo se llama? contéstenlas según su criterio ¿verdad? la primera la primera dice ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? aquí usted lo lo hace por columna insuficiente deficiente aceptable bueno excelente luego ¿qué opina del contenido y estructura del curso? insuficiente deficiente aceptable bueno o excelente luego le preguntan ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas usadas en el curso? insuficiente deficiente aceptable bueno o excelente ¿ok? ¿quiénes van ya por el once o van conmigo? ¿osman? ok gracias sí muy bien luego vamos en la fecha de inicio del curso vamos aquí y es el veinte del tres del dos mil veintitrés entonces usted le da clic acá lo puede escribir perdón lo tiene que seleccionar iniciamos el veinte del de marzo miren ok y finalizamos hoy veintiuno vean así tiene que quedarle a usted revise por favor dígame Nancy ¿qué pasó con ese sinceramente? vaya muy bien ahora en este punto catorce quiero que por favor dígame Susana no vayan a contestar el catorce todavía por favor con el número de orden el número de orden se les mandó en el whatsapp miren aquí está es el veintio veintinueve ochocientos once guión ochenta diecisiete guión cero cero diecisiete guión eh perdón pleca veinte veintitrés ok se lo voy a colocar aquí nuevamente en el chat vaya aquí está algo muy importante este catorce quiero que por favor conté lo contesten de esta manera miren si usted pone satisfecho usted está diciendo de que el curso le parece aceptable el el modo de enseñanza todo lo que se le proporcionó y usted puede seguir el siguiente nivel con nosotros ok pero si usted le pone insatisfecho verdad obviamente después tiene que colocar ahí los comentarios del por qué pero si pone insatisfecho eh Insafor lo va a meter en otro en otro curso de otra empresa ok así que los dejo ahí a ustedes verdad para que marquen satisfecho y puedan seguir con nosotros con la misma metodología luego es bueno eso es lo que usted debe de hacer si usted lo quiere colocar en satisfecho bueno y si y si lo quiere colocar en insatisfecho pues también aquí no es no se les obliga a nada verdad luego en el número 15 mencione que otros cursos son de su interés aquí les mencionaban que si ustedes están en Excel intermedio deben de colocar el siguiente nivel Excel avanzado verdad y luego está el espacio de comentario donde usted va a comentar eh algo en específico cuando le dé clic en enviar si le va a aparecer una ventanita en donde eh quiero ver aquí ya los borraron ah les va a aparecer como esto vean entonces ustedes les toman una captura a la pantalla y la pegan acá en Excel en en Excel en Excel en el chat de WhatsApp por favor ok hagámoslo terminen la encuesta por favor muy bien Marisol Premier no sé quién es pero ya ya lo hizo Susy muy bien ahora les voy a proporcionar el enlace al eh permítanme un momento ingeniero yo hice la encuesta pero no 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 tegué esa es que por eso les hacía mención en el mensaje de que tenían que hacerlo porque eh yo les iba a dar esas indicaciones ok entonces vuelvo a hacer la encuesta no no pero si le preguntan ahí en en la coordinación ya de que ya lo hizo pero que no le tomó captura ¿verdad? bueno si este no pueden ir duplicados en el formulario muy bien si por eso ya no llené esta que está está ahorita en pantalla ok a continuación les envío un enlace en el chat de WhatsApp el proveedor que capacitó dije yo y lo dice el chat el el WhatsApp que le mandó eh ahí la coordinación es inglés corporativo Regal International se lo voy a mostrar porque pensé que iba iba haciéndolo conmigo acá está vean es casi el último vean si estamos les tiene que quedar así pero cuando yo hice la encuesta no vi ese nombre entonces me va a tocar que hacerlo nuevamente porque yo le di al que usted dijo ¿a cuál le dio? decía es products por eso este es este es el que usted tenía que haber seleccionado no pero yo yo vi products ah pues ese sí ese es estamos bien ok muy bien entonces les estoy mandando ahorita mi encuesta tienen media hora para desarrollarla por favor y no se van a tardar mucho así que por favor contéstenla ¿verdad? eh porque de ahí saco mi reporte ¿verdad? bueno eh quienes me tengan estén pendientes eh de algún laboratorio o algo espero que nadie me deba ya ahorita ya voy a revisar porque tengo que subir la asistencia por favor eh si alguien debe algo hágalo ahorita por favor porque yo voy a subir notas ahorita ¿verdad? una vez terminada la clase una vez que yo le suba el video voy a estar subiendo las notas ¿ok? así es que le voy a tomar la asistencia ¿verdad? me me le voy a ok listos a la cuenta de tres uno dos y tres sonríen por favor muy bien bueno bueno entonces eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho ¿verdad? su asistencia su persistencia espero que eh que puedan haber finalizado los ejercicios todos estos si alguien tiene el 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 enlace de la de la del drive por favor sub mándelo por ahí compártalo o si no ya voy a ver si se los comparto yo también ¿verdad? para que puedan subir los ejercicios de esta semana ¿verdad? porque es importante aquí estoy permítame quiero ver si aquí obtener vínculo permítame un segundo aquí está cópienlo por favor porque de aquí lo vamos a ahí se los estoy mandando también al 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 grupo ok muy bien ha sido un placer les agradezco mucho ¿verdad? como les digo el hecho de que han estado conmigo estas veinte clases espero verlos próximamente en Excel Intermedio en Excel Avanzado perdón y bueno buena suerte y éxito así que pasen feliz tarde bendiciones para todos y nos vemos en un próximo curso bendiciones feliz tarde gracias gracias cuídense gracias ingeniero bueno bueno gracias 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 por ver el video.